¿Qué es Sergio Peña? ¿Cómo se encontraba en estos momentos? Y esto fue lo que dijo. Siento que estoy en la mejor época de mi vida, donde sé lo que quiero y cómo me proyecto. Sé que todavía hay mucho que mejorar, pero todo en la vida es un proceso, es tiempo, las ganas que le eches y le pongas. Te mentiría si no he tenido días complicados, pero he sabido salir de esas y verle el lado positivo. Y es que porque decido querer sentirme bien, haciendo lo que me gusta y aprendiendo día a día, rescatando siempre lo mejor, sentenció Tefa en sus redes. Sergio Peña le hace el pare a su esposa, Vale y Rebello, tras negarlo. Yo no sé ni una puñeta de ti. Sergio Peña sí que se quedó picón cuando Vale y Rebello, su aún esposa, negó que se habría reconciliado con el jugador de fútbol. Al parecer, esto le molestó tanto a Peñita, que no tuvo la mejor idea que dedicar esta parte de una canción a su aún esposa, Vale y Rebello. Yo no sé ni una puñeta de ti, posteó el futbolista en su cuenta personal de Instagram. Los cibernautas aseguraron que era para su aún esposa, tras negarlo públicamente. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.